Niño nuevo, estamos listos para torturar a Mapache. Te necesitamos. Ven a la base de los colegas de la libertad. ¿Cuál es vuestro problema? No soy vuestro enemigo. Vas a hablar, Carmen. Niño nuevo, tienes que hacer hablar a Carmen. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Tíos, estoy perdiendo el tiempo. Soy Mapache. La tortura no funciona conmigo, ¿recordáis? Entonces, ¿tenemos que verte comer? ¿Es eso? ¿O tengo un poco de hambre? ¿Brócoli? ¿Puedes hacer como que eres un gigante comiéndose un arbolito? ¡Ah! ¿Veis? Ni me inmuto. Esto es una chorrada. ¡Ah! ¡Joder! Ni... ni un poquito. Me trago esos pelos sin problemas, ¿veis? ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¿Eso es sepia? A mí me gusta más el salmón. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Esos pelos no me molestan en absoluto! Dale otra vez. ¡Ah! ¡Ostras! Supongo que ya hemos acabado, ¿eh? ¿Alguien me ayuda a deshacer este nudo? Dios, ¿no vas a comerte ese bonito cubierto de potas, no? ¡Ah! ¡Qué asqueroso es esto, tíos! ¡Ah, sí! Más vale que decistáis, no me da... ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperad, esperad! ¡Esperad, chicos! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Los gatos! ¿Qué gatos? ¡Acabo de acordarme con él! Creo que los pedos me han refrescado la memoria. Dijo algo sobre hacer que los gatos fueran más potentes. Sí, eso es. Debe de... debe de querer modificar genéticamente a los gatos. El laboratorio genético. Doctor Mefisto. Sí, tiene que hacer eso, chicos. ¡Ah! Se llegué a considerar mi amigo, niño nuevo. El mundo se ha vuelto loco. ¿Qué? ¿Cómo está Twig? ¿Le va bien? ¡Gracias por la ayuda, nuevo! Me alegra que estés en nuestro equipo, niño nuevo. Siento que Carmen secuestrará a tus padres. A veces es un puto cabrón. Sé que yo hice cosas malas en el pasado, pero Mitch Connor parece mala gente. No mentiste cuando fingiste unirte a colegas de la libertad, pero ayudaste con el rescate de mi padre. ¡En paz, ojete! Vale, el niño nuevo está aquí. ¡Vamos, niño nuevo! ¿Puedo ayudarte? Sí, nos hemos apuntado a la visita. Sí, la visita nocturna, ¿no? Hemos llegado un poco pronto. Por motivos de seguridad, solo se ofrecen visitas de 10 a 12 de la noche. ¿Por? ¿Para que den super miedo? Merece la pena la espera hasta esta noche. ¡Mierda! ¿Qué hacemos ahora? Tendremos que esperar. No nos podemos permitir que nadie entro o salga por esta puerta. Vale, hay que esperar aquí hasta que sea de noche. ¿Cuánto falta para eso? Unas seis horas. Vale, solo hay que esperar seis horas y ya. ¿Cuánto falta? Aún unas seis horas. Vale, bien. Esto se va a poner emocionante en seis horas. Cállate, Scott. ¿Alguien tiene algo para picar? Debimos traer picoteo. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto falta ahora? Pues aún unas seis horas. ¡Joder, Dios! ¡Tenme! ¡Tenme! que el tiempo pasara más rápido, rápido, rápido. ¿Ves ese ventilador de ahí? Justo detrás de ti, cerca de la puerta. A la izquierda, por ahí. Si te cuescas en ese ventilador, la fluctuación del gas lo filtrará por la válvula de expansión y se mezclará con el refrigerante dentro de los serpentines del condensador. No pienses en si tiene sentido tú, tírate un pedo en el ventilador. Lo voy encendiendo ya. Joder, colega. ¿Qué coño ha pasado? Hostia puta, aquí huele a carne podrida. Parece que es de noche, todo el mundo a reagruparse. Hola, hemos venido a la visita. Sí, pasad. Vaya, jóvenes interesados en la ingeniería genética, ¿eh? Fantástico, pasad, por favor. Ah, hola. Anda, hay más. ¡Hola, señor! Vaya, sois un montón. ¡Deme! Bueno, me encanta que os intereséis por la ingeniería genética, chicos. La ingeniería genética comenzó con una pregunta. ¿Podría un mono tener cuatro culos en vez de uno? La respuesta era que sí. Y ahora podemos hacer que cerdos, caballos y cualquier cosa que imaginéis tenga más culos. ¿Sí, pequeño? ¿Y eso para qué? Eres uno de esos cínicos, ¿eh? Ven a la visita conmigo y te enseñaré de qué sirve. No seáis tímidos. Queremos estar allí cuando alimenten al gorila de cuatro culos. ¿Has firmado la exención de responsabilidades? Como suelte esto, la palmamos todos. ¿Qué tal esto? Un mandril con un montón de culos. No toques nada, ¿vale? ¿Has visto alguna vez una cadena de nucleótidos tan hermosa? Siguen los procedimientos normales de inserción y todo irá bien. ¿Crees que deberíamos reforzar la seguridad? ¿Por qué permite visitas aquí? Da gusto ver a la juventud interesarse por la ciencia. ¿Has visto alguna vez una cadena de nucleótidos tan hermosa? Hasta los cromosomas tienen culitos adicionales. Fascinante. ¿Qué tal esto? Un mandril con un montón de culos. ¿Podemos hacer eso? El gen de redundancia de Pompis es recesivo. Tiene sentido. Por favor, siéntate. ¿Has jugado al videojuego Half-Life? Vale, vamos allá. Este es nuestro invernadero. La ingeniería genética es útil para cultivar tomates, cebollas y pepinos más grandes. Si les ponemos más culos, podremos alimentar a más gente de todo el mundo. ¿Para qué sirve eso? Los fanáticos sois todos iguales. No juegues a ser dios o lo pagarás. Subamos a la segunda planta, ¿vale? Por supuesto, otra ventaja de la ciencia genética es poder cruzar animales. Como estos simioburros, pecinejos, burroardillas... Cuando les pongamos más culos, la ciencia saldrá ganando. ¿Puede explicarme cómo esto puede servir a la ciencia? ¿Cómo te llamas, chico? Super Craig. La clave es, Super Craig, que una vez sepamos cómo hacer cosas con animales, podremos aplicarlas a humanos. ¿Crees que tener más culos es imposible? Te aseguro que no. La ingeniería genética no es solo para animales y verduras. Trabajamos también para ayudar a la gente. Aquí veis las mutaciones genéticas de mi hijo fallecido. La mayoría no recuerda que antes tenía un hijo llamado Terrans. Ah, sí, recuerdo a ese chico. Me preguntaba lo que le habría pasado. Terrans fue asesinado en el pueblo cuando unos niños jugaron con una reliquia que pertenecía a Barbara Streisand. Uy, fuimos nosotros. ¿Entonces haces todo esto para resucitar a tu hijo muerto? ¿Resucitarlo? En absoluto. Lo que intento es darle a su cadáver más culos para que pueda descansar en paz. Ahora pasemos a la cuarta planta. Hmm, coño. Bueno, aquí estamos. La última planta y el final de la visita. ¿Y esto qué es? Horribles y monstruosos errores de la ciencia. Nuestro nuevo benefactor nos ha pedido que alteremos genéticamente a niños de sexto y los hagamos más fuertes y locos. Bien, ¿pero qué? ¿Por qué coño iba a hacer eso? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Iba usted a mejorar el ADN de los de sexto? ¡Cálmate, supercrack! ¿Cómo crees que pagamos todo esto? Tenemos donantes financieros. Nuestro último benefactor quiere esta tropa de niños de sexto mutados para proteger a sus gatos alterados. ¿Qué gatos alterados? Ah, están por aquí. Un acaudalado benefactor llamado señor Conner ha hecho una donación para mejorar a gatos callejeros con más culos. Nuestra compañía puede añadir culos a cosas a precios competitivos. El problema es que los gatos parecen volverse muy agresivos al tener más culos. Han demostrado ser bastante letales. Entonces, ¿por qué traes a un puñado de niños hasta aquí? No hay nada de qué preocuparse. Estas instalaciones cuentan con una compleja red de seguridad. Eso no había ocurrido antes. ¡Mierda! Alguien ha desactivado la seguridad. ¿Qué dices? Hola, colegas de la libertad. ¿Qué estás haciendo, culo gordo? Así que habéis averiguado mi plan, ¿eh, colegas de la libertad? ¿Creéis que podéis detenerme? Ah, tengo a alguien aquí que quiere saludar, niño nuevo. Venga, habla. ¿Tío? ¡Tío, soy yo! ¡Mapache! ¿Quieres parar de una vez? Escuchadme, no hagáis ningún trato con ese montón de mierda. ¡Es un animal! Ya has hablado suficiente, Mapache. Me has tocado mucho las pelotas, nuevo. No deberías haberte metido nunca con Mitch Connor. ¿Dónde coño estás? Señor Connor, si desactiva la red de seguridad, todos los que estamos en este edificio moriremos. ¿Qué? Lo siento, Doc. A veces hay que hacer sacrificios por el bien de la ciudad. Adiós, colegas de la libertad. Mis pobres criaturas. Debemos huir del laboratorio. Quizá, quizá podamos pasar por las exposiciones más grandes por aquí, niños. Fijaos en la dilatación de las pupilas y el aumento de salivación. Esos... ¡Los niños de sexto mutantes andan sueltos! Esto no estaba para nada planeado. La escuela es una estupidez. Los padres son estúpidos. Sí, los adultos son estúpidos. ¡Ay, Dios mío! Vale, hay que ir al vagón de la visita. Vaya, está fuera de servicio. Habrá que llegar a la CPU y darle al interruptor de anulación. ¿Dónde está la CPU? Abajo, en el tercer nivel. Fue una tontería ponerla ahí, ¿no? Pues alguien tendrá que bajar al tercer piso y darle al interruptor. ¡Un, dos, tres! Yo no. 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 Sí, si lo piensas todo, esto es culpa tuya. Entonces vas a arreglar ese vagón, ¿no? Vas a reactivar el vagón de la visita. ¿Soy el único que veía venir todo esto? Preguntaron si podían, pero no si debían. Sí, y eso me cabréa un huevo. Salgamos de una vez de aquí. ¿Creéis que si nos llamásemos mapache y colegas de la libertad nada de esto habría pasado? No acabaremos la visita ni sobreviviremos si no le das al interruptor. Piensa en esto como tu momento. Mi padre se disgustará mucho si me paso la noche atrapado. Esperamos, colega. Lo siento, no soy bastante raudo para esto. Tío, ese Mitch Conner es un supervillano superruín. ¿Has encontrado ya una salida, niño nuevo? Tengo algo de miedo. Este sitio tiene demasiado caos. El colegio es una estupidez. ¡Eh, niño de sexto! ¿Qué herramientas tienes lo que necesitas? ¡Eh! ¡Buena! Puse las escaleras detrás de ese portal, pero para abrirlas necesitas corriente. ¡Las escaleras no necesitan electricidad! Activa el ordenador y el acceso a las escaleras debería abrirse. ¡Sí! ¡Caos! Ven, ven, pequeño esbirro. ¡Yupi! El caos es su propia recompensa. ¡Eso es su propia recompensa! ¡Sí! ¡Eso es su propia recompensa! ¡Vamos a la ura! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Soy el superhéroe diabético más fuerte del mundo Fuera de mi camino Continúa tu viaje guerrero, nos volveremos a encontrar ¡Suscríbete al canal! Ya está, ahora puedes acceder a las escaleras al tercer piso Deberías estar acercándote a mi hijo muerto, avanza hacia el oeste ¡Anda, un mocoso de cuarto! ¡Ven aquí, Memo! ¡Eh, Jasper! ¡Ven para acá! ¡Hay una foto en la que salen tetas, tío! ¿Tetas? ¡Quiero ver tetas! ¿Dónde? ¡Ruja! ¡Ven aquí, hermano! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí! ¡Vaya, niño nuevo! ¡Estás en un buen lío! ¡Ya, esbirro, ya! ¡Para adentro! ¡Vieja! ¡Suerte con el vagón para que podamos vivir! ¡Oye! ¡Espera! ¡Quiero ver el canal, Playboy! Ya está, ha abierto camino. La CPU debería estar al pasar esa puerta. Vamos para abajo y nos vemos. ... ¡Chau! ... ¡Gracias a Dios, niño nuevo! ¡Tienes que detenerlo! ¡Se le va la olla! ¡Corman, cabrón de mierda! ¿Qué estás haciendo? Me ha traído con el cometa humana, ese cabrón zumbado. Cállate, mapache. Esta ciudad se librará de ti y de todos los amigos de mapache. ¡Somos colegas de la libertad, caraculo! Sabemos lo que estás haciendo, Eric. Pones pis de gato en las drogas y el alcohol de la gente para volverlos locos. Queremos saber por qué. Sí, porque ajedos, hijo de... ¡Ay! ¿De verdad tengo que explicártelo, mapache? Esta ciudad apesta, lo sabemos. Solo hay un momento en el año en el que esta ciudad es como debería ser. ¡La Navidad! Así que me uní a la Cámara de Comercio y los usé para ejecutar mi plan, maestro. Aumentar el crimen, culpar al alcalde y presentarme. Conseguir seguidores, clonar al nuevo como mutante, salir elegido y Navidad cada día. ¿Qué es un plan del copón, eh? Tío, rápido. Haz un selfie. Es una pena que nadie llegue a saber cómo mi plan funcionó a la perfección. Tío, esta vez has ido muy lejos. Nadie dejará que seas alcalde. Ah, no. Tengo a todos los seguidores del niño nuevo. Todos y cada uno de ellos me siguen ahora a mí. Cachis, qué ingenioso. Eric, sé que Navidad todos los días suena divertido, pero de verdad no lo sería. Que te den, Dr. Timothy. Si no os importa, tengo unas elecciones que ganar. ¡No, no, no! ¡Me cago en todo! Adiós a la CPU principal. Mierda, ¿por qué puse esa cosa en una trampilla móvil? ¿Eso por qué? Me temo que ahora alguien tendrá que ir a la planta baja y llamar al tren de la visita desde ahí. ¡Muy bien, vale! ¡Rápido, tenemos que salir de aquí! Sí, niño nuevo. No pierdas el tiempo. Este sitio tiene... ¿Vas a reactivar el vagón? No pasa nada, mosquito. No vamos a morir aquí. Sobreviviremos. ¿Creéis que si nos llamásemos mapache y colegas de la libertad, nada de esto habría pasado? No le des tantas vueltas, niño. Te volverás loco. Tío, ese Mitch Conner es un supervillano superruín. Me quiero ir a casa. Ya lo has oído. Tienes que llegar a la chisme CPU. Este sería un lugar bastante guay para una excursión, pero en otras circunstancias. Y un nabo. Puta mierda, puta mierda, todo. ¡Salgamos de una vez de aquí! ¡Oh, tío! ¡No quiero más culos! ¡Solo necesito uno! ¡Vámonos de este puñetero sitio! Entonces vas a arreglar ese vagón, ¿no? ¿Nuestros padres eran tan tontos como para votar a Mitch Conner? Uy, sí, no lo dudes. ¡Hermientas, ya está aquí! ¡Hermientas, ya está aquí! ¡Conseguido! ¡Hermientas, ya está aquí! ¡Hermientas, ya está aquí! ¡Hermientas, ya está aquí! ¡Para adentro! ¡Oh, vaya! ¡Adiós! ¿Listo? Vaya, ahora todo mi traje apuesta. Muchas gracias. ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Luz verde para el despegue! ¡Gía! ¡Allá! ¡Wow, wow! ¡Bien, me hemos conseguido! ¡Hora de volar! ¡Diabetes al rescate! ¡Destrucción diabética! He cumplido con mi deber. Ahora debo partir. ¡Uy! Todos los animales mutados se han escapado. Pues vaya. Parece que os habéis topado con niños de sexto mutantes. Vaya, tienen hambre. Que no os coman. ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Gracias! ¡Esperando muestra orgánica de ADN! ¡Están intentando obtener ADN de tu madre y de mí! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Ese ordenador está esperando una muestra de ADN de tu madre! ¡Rápido! ¡Está en la sala de al lado! ¡Consigue la muestra de ADN de mamá y tráela aquí! ¡Rápido! ¡Los niños de sexto salieron de la nada! ¡Tengo las piernas rotas, cielo! ¡Mamá no puede andar! ¡Tienes que ir al pueblo por ayuda! ¡Cariño, escúchame! ¡Estaban a punto de cortarle la cabeza a tu padre para escanear su ADN! ¡Lo siento, cariño! ¡Pero tienes que terminar el trabajo! ¡La única manera de salir de aquí es matar a papá! ¡Lo he oído! ¿Cuál es tu problema, joder? ¡Puedo hablar con nuestro hijo sin que se me critique! ¡Ah! ¡Tú eres la víctima otra vez, eh! ¡Como si tú no le dieras la vuelta a todo lo que digo! ¡Vale, señor! ¡No he hecho nunca nada malo! ¡Vamos, cariño! ¡Córtale la cabeza a papá! ¡Rápido! ¿Qué ha dicho? ¿Te ha dicho que nada es culpa suya como siempre? ¿Sabía que algo así pasaría y por eso le dije a tu madre que mantuviera esa puta boca de gorda cerrada? ¡Que te follen! ¡Te dije que si descubrían los poderes de nuestro hijo se harían con nuestro ADN para crear un clon genético! ¡No me dijiste una mierda! Escucha, chaval. La CPU está esperando el ADN de uno de nosotros. Engaña a tu madre para que se acerque a ella. ¡No lo obligues a elegir un bando! ¡Es injusto! ¡Estoy atrapado en una especie de tubo! ¡Pues mis piernas están rotas y casi se me cae el brazo! ¡Podría desangrarme si me muevo! ¿Has oído eso? Vea por el brazo de mami. Eso servirá. ¡No! ¡No, chaval! ¡Eso controla el láser! ¡Para, vas a matar a papá! ¡Por favor! ¡Tu madre te ha confundido! ¡Ella es el problema! ¡Mátala a ella! ¡Yo no he hecho nada más que quererte! ¡Es tu última oportunidad! ¡No le des a ese botón! ¡Espera, espera, espera! ¡Antes de hacerlo! ¡Antes! ¡Pregúntale a tu madre sobre qué te ha estado poniendo en la comida! ¡Confía en mí! ¡Pregúntale! ¡Venga! ¡Te interesa saberlo! ¡Ah! ¡Tengo mucha miedo! ¡Tengo mucha miedo! ¡Adiós! ¡Papá te quiero! ¡Ah! 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 ¡Has hecho lo correcto, cariño! ¡Ahora sal de aquí y busca ayuda! Muestra orgánica de ADN aceptada ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Eres ese estúpido mocoso de cuarto! ¡Sácame de aquí! ¡He dicho que me saques de aquí, lerdo! ¡Están intentando ponerme más culo! Cuando te digo que hagas algo es mejor que obedezcas, mocoso ¡Ah! ¡Que cojones, colega! ¡Ahora tengo otro culo! ¡Joder, tío! ¡Ah! Ya está No ha sido para tanto, ¿eh? ¿Dónde estabas, niño nuevo? ¿Pasándotelo bien o qué? Vale, colegas de la libertad Tenemos que ir a la ciudad y contarle a todo el mundo lo que está haciendo Karmath Va a ser que no, chicos Habéis llegado tan lejos, mapache y amigos, para morir ¡Colegas de la libertad! ¡Mapache y amigos! ¡Colegas de la libertad! ¡Mapache y amigos! ¡Mapache y amigos! ¡Cuidado, tío! Tiene una especie de superasma ¡Se acabó, culo gordo! ¡Nos vamos a chivar de ti! Sí, ya me has oído, Conner ¡Aquí es los hijos de puta! ¡Ah! Cállate, mapache Nos necesitamos mutuamente Yo genero crimen y vosotros acabáis con él Soy bueno para vuestra franquicia ¡Ah! ¡Joder, ahora lo pillo! Pero entonces apareció el niño nuevo e intentó pararme los pies No tuve más opción que crear mi propio niño nuevo ¿Qué has hecho, Eric? Fácil ¿De tener a un amigo de mapache? Creas a un amigo de mapache genéticamente modificado a partir del ADN de un héroe ¿Qué? Venga, hombre, eso es súper típico ¿Qué quieres decir, mapache? ¿Vas a hacer frente a un superhéroe creando un mutante a partir del ADN del héroe? Eso pasa en todas las putas películas de superhéroes Claro, porque mola ¡No mola nada! Sí que mola, porque es como el enemigo supremo Venga, que te acuestes La verdad es que no pude terminar de conseguir el ADN del niño nuevo Así que he tenido que conformarme con clonar a otro superhéroe ¿A qué superhéroe? ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Mírame, primo Kyle! ¡Soy una escalofriante mutación genética! ¡No pasa nada, primo! ¡Conseguiremos ayuda! No, porque creo que esta reestructuración celular ha afectado a mi cerebro Y tengo que atacaros a todos o tendré una migraña ¡Preparaos para morir, Mindondis! ¡Tiempo muerto! ¡Tengo una mancha en las capas! ¡No podemos derrotar a esto! ¡Hay que resistir hasta que sea de día! ¡Su piel no aguanta el sol! ¿Cómo vamos a aguantar hasta el amanecer? No sé, pero hay que intentarlo Vale, seguimos Ya he acabado de limpiarlas ¡Un último pedo, niño nuevo! ¡Vamos, tienes que darlo todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! Impresionante. Siempre había pensado que muchos culos eran mejor que uno, pero resulta que lo que cuenta es el interior. ¡Ay! ¡Ay! Creo que me ha dado un tirón. No puedo jugar más. ¡Ay! ¡Ay! Niño nuevo, ¿estás bien? Ese último pedo lo habrá matado. Ha sido guay, colega. Nunca oí a nadie rejarse de ese modo. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la visita. A lo mejor ahora tenéis un concepto nuevo sobre lo que ofrece la ingeniería genética. Ya podéis marcharos pasando por la tienda de regalos. ¿Tienda de regalos? No dejéis de echar un ojo antes de vuestro gran día. Podéis comprar una camiseta de he sobrevivido a unos mutantes genéticos o una foto disfrutando de la visita. Muchas cosas con las que recordar la visita. ¡Salgamos de una vez de aquí! ¡Eso ha sido una mierda!